Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, la intención de lo de ahora es tomarnos unos minutitos para hablar un poquito sobre este libro, La aptitud de psicoanalista, de Osvaldo Delgado. La realidad es que cuando las chicas de Escópica me ofrecieron participar de alguna forma en la feria de hoy, surgió la intención quizás de mencionar o de hablar un poco de algunos de los libros que ya tienen. Y cuando me dieron la lista de posibilidades, digamos, de títulos que manejaban, francamente me llamó mucho la atención el título de este texto, que se llama La aptitud de psicoanalista. Porque claramente está implicado el hecho de quién puede y quién no puede ser analista, que es un tema que a lo largo de los años, francamente, a mí me ha convocado muchísimo. Porque es algo que realmente se habla bastante poco. Entonces, les pedí que fuera sobre este texto, me lo alcanzaron, me lo prestaron, lo revisé y tengo un par de comentarios para ustedes para hoy a ver si podemos mencionar algunas cosas y discutir algunas otras. El texto, en principio, les tengo que decir que me encontré con una grata sorpresa. ¿Por qué? Porque este texto en realidad es una tesis. Es una tesis, es la tesis de Osvaldo Delgado, es una tesis doctoral. Y ya en primera instancia llamó mi atención, porque no es algo tan frecuente, encontrar un libro de psicoanálisis así de estructurado. En general, los libros de psicoanálisis tienden a ser como más abiertos, un poco más laxos en la metodología, incluso a veces escritos de forma medio poética. Y cuando agarré esto, llamó muchísimo mi atención la forma en la que está estructurado. Está bastante bien armado, es una investigación muy bien armada. Eso en cuanto a la estructura, digamos, a la forma. Ahora, en cuanto al contenido, lo primero que tendría que decirles es que lo que el mismo Delgado dice es que este libro surge como una pregunta que él se plantea. Una pregunta en torno a la posición del analista en la cura. Cosa que me llamó todavía más la atención, porque es algo que no se trabaja generalmente. Lamentablemente es algo que se dice mucho de lo que se habla muy superficialmente, pero nunca nadie, excepto un par de autores como Freud o Lacan, ha mencionado realmente qué se requiere para ser psicoanalista. Varias preguntas, yo diría. Primero, qué es un psicoanalista, qué es el psicoanálisis, qué hace un psicoanalista y por ende qué se requiere para ser psicoanalista. Entonces me parecía que estaba conjuntado en un solo libro un montón de preguntas que valía la pena hacerse y que yo mismo vivía haciendo hace muchos años. Entonces la preocupación del autor parte de preguntarse cuál es la posición del analista en la cura. Por supuesto no les voy a revelar la respuesta a la pregunta, porque mi intención es que lo compren el libro. Pero les puedo dar algunos puntos en torno a la forma de trabajar que realmente me parece notable. Delgado empieza trabajando algunas cuestiones de un texto de Freud, un texto final ya de Freud, que se llama análisis terminable e interminable. No sé si alguna vez lo habrán leído o no. Es un texto de la... debe ser de 37, el 36, 37, es ya la época final de Freud. Y en él, Osvaldo pone la lupa porque la clave para él es que ahí vas a encontrar la relación entre el fin de análisis y el advenimiento de un analista. Entonces para mí todavía se tornaba más interesante porque se plantea el problema del análisis del analista. Que también es una cosa que se dice muy superficialmente, pero nunca nadie nos explica realmente por qué un psicoanalista tiene que analizarse para ser psicoanalista. En este texto, análisis terminable e interminable, en el punto 7, en el apartado 7, Freud analiza el problema de... Por decirlo en algunos términos, de la locura del psicoanalista. O sea, si el psicoanalista es un personaje especial, si debe serlo, y si debe serlo, si lo es originalmente, o se tiene que convertir en ese personaje especial. Entonces la propuesta freudiana, básicamente, igual les recomiendo que le den el texto porque vale mucho la pena, como casi todo lo de Freud. Pero básicamente les comento que la propuesta de Freud es que el análisis del analista tiene por función resolver algunos problemas neuróticos que le impedirían operar en la clínica con cierta objetividad que no va a tener si no lo hace. Entonces básicamente esa es la cuestión. Entonces, Delgado pone la lupa sobre eso porque ahí se analiza claramente cuál es la relación entre el fin de análisis, o sea, si hay un análisis terminable o no lo hay, y por ende el siguiente paso que sería advenir uno como analista. En la lógica de Freud es esencial el análisis personal del analista para poder ser analista después. Si eso lo es así en el resto del psicoanálisis, podríamos discutirlo. Pero en general se dice que uno se tiene que analizar y no se explica realmente muy bien por qué. ¿Qué es lo que le interesa, Delgado, de este apartado? El problema de los mecanismos de defensa. Es una tesis bastante fuerte en Freud y él la rescata bastante bien. ¿Cuál sería la idea? Los mecanismos de defensa que cada uno de nosotros tenemos como neuróticos pueden operar en contra nuestro cuando nosotros practiquemos psicoanálisis. Básicamente esa es la hipótesis freudiana. Entonces la idea sería que el análisis que cada uno de nosotros transita como paciente tiene por objetivo resolver medianamente. Freud no es muy... Es bastante pesimista en este texto, realmente. Pero la intención sería que este análisis que nosotros transitamos tratara de alguna manera de al menos resolver o por lo menos disminuir un poco aquellos mecanismos defensivos que tenemos nosotros como neuróticos y que después van a hacer que sea mucho más difícil para nosotros practicar un psicoanálisis en otra persona. ¿Entienden? Un poco la idea... Es bastante lógico lo que dice Freud. Porque él lo que dice es, a ver, si ustedes van a tratar de desneurotizar a una persona primero tendrían que desneurotizarse ustedes. Es un argumento lógico, criticable en muchos sentidos pero lógico por lo menos para Freud. Entonces... ¿Es un poco tiempo? Esperaba que nadie me hiciera esa pregunta. Pero bueno... Te voy a responder rápidamente por qué creo. Porque... Básicamente la conclusión de Freud en este texto es que el analista tendría que funcionar como un modelo... Esto es una cita textual, ¿eh? No se la agarren conmigo. Esto es Freud. Como un modelo o como un maestro para el paciente. ¿No? Entonces si uno tiene que funcionar como modelo o como maestro lo ideal sería que estuviera lo menos loco posible. Entonces en ese planteamiento lo entiendo. Ahora, cuando vos cambiás el foco y decís en realidad yo como ser humano no soy modelo de nadie y mucho menos la práctica analítica se trata de enseñarle a alguien cómo tiene que ser entonces decís, bueno, entonces ¿cuál sería la función del análisis? La contrarrespuesta que te dan es, bueno, conocer el método. ¿No? Conocer el método, practicarlo. Y ahí entramos en otro problema que es que este método está armado por dos participantes que tienen funciones muy distintas entre sí. Entonces, yo no sé si realmente practicar mucho en una de las funciones en algún momento te hace saltar a la otra función. Me explico a qué me refiero. Es como si vos me dijeras que porque todos los años, dos veces por año viajas en avión dentro de cinco años vas a poder pilotear el avión. ¿Entendés? Es una locura. Entonces, ¿cuál sería la idea de decir, bueno, si yo me analizo mucho como paciente, ¿en qué momento doy el salto analista? Entonces, en ese sentido creo que es criticable. Creo que dentro del constructo del postulado Freud ya no tiene sentido. Ahora, cuando vos te movés un poquito y ya no te interesa adoctrinar o no te interesa funcionar como un modelo para la persona, el análisis personal se vuelve algo criticable. Es un tema complicado porque es uno de los grandes dogmas del psicoanálisis. Decir que uno, para practicar psicoanálisis, se tiene que analizar primero, ¿no? Seguramente todos lo han escuchado un millón de veces. Me parece que desde ese punto es criticable. ¿Sí? Entonces, la tesis de Delgado, voy a tratar de decir esto sin contarles el final, pero la tesis de Delgado básicamente se sostiene en que hay una relación intrínseca entre los mecanismos de defensa neuróticos de cada uno de nosotros aspirantes a analista y el hecho de poder conseguir la aptitud de analista. Entonces, estos mecanismos defensivos juegan en contra de la aptitud de analista. Entonces, la función de esta tesis es analizar cuál es la relación entre esos mecanismos neuróticos y la aptitud de analista. ¿Qué significa la aptitud de analista y cómo se consigue, básicamente? En ese sentido, me parece que es un texto único. Yo nunca había leído a alguien que con tal claridad plantee el hecho de que hay que ser apto para analista y qué significa ser apto. Porque es cierto que los colegas todo el tiempo dicen que no todo el mundo puede ser psicoanalista. Pero nunca explican bien a bien por qué. Es decir, como no tenemos muy claro qué es el psicoanálisis y por ende no tenemos muy claro cómo se practica y por ende no tenemos muy claro qué debería ser un analista, no tenemos muy claro qué hay que ser para poder ser analista o no. ¿Se entiende el problema? Entonces, lo que a mí me llamó la atención de este texto desde el principio es la propuesta de analizar la cuestión de la aptitud. Ahora, también tendría que decir que en realidad es muy inteligente lo que plantea Delgado porque al refugiarse en la teoría freudiana resuelve rápidamente este problema. ¿Entienden? O sea, coquetea en dos o tres momentos con algunas palabras lacanianas, coquetea en dos o tres momentos con algunos conceptos de Lacan, incluso la mención a Lacan, incluso él se autodenomina lacaniano en la introducción, por ejemplo. Pero el cuerpo argumentativo fuerte del planteamiento está en Freud. ¿Por qué? Porque el tipo se dio cuenta que en Freud está muy claro qué es el psicoanálisis, qué es un psicoanalista y qué hay que hacer para hacerlo. Entonces, por supuesto que ustedes tienen que pensar que para responder la pregunta de qué es un analista, eso va a depender de cuál sea la tarea que tenga ese analista como tal. ¿Qué es un analista? Implica implícitamente preguntarse qué es lo que hace un analista. Entonces, la propuesta de Delgado es que básicamente para responder esa pregunta no importa el marco teórico que ustedes manejen, pero para responder esa porque hay múltiples en psicoanálisis, ¿no? Qué falsa esta idea de que existe el psicoanálisis. Es una idea bastante religiosa que existe el psicoanálisis. Es mentira que hay que hay en psicoanálisis. Hay muchísimas propuestas en psicoanálisis y son muy distintas. Son dispares entre sí. Incluso a veces son hasta contradictorias entre sí. Pero como cualquier disciplina más o menos seria, coexisten. Entonces, si ustedes se quieren preguntar qué es un analista y cuál es la tarea del analista van a tener que preguntarse algo anterior que es cuál es el principio que regula el aparato anímico. Cuando ustedes tengan un concepto de aparato anímico entonces van a tener un concepto de tratamiento. por ejemplo si ustedes conciben por ejemplo el modelo de aparato anímico de la primera tópica de Freud inconsciente, preconsciente, consciente probablemente crean que la función del analista es hacer consciente lo inconsciente. Si ustedes operan con esa lógica más o menos tienen cuál es una función de analista o sea hacer consciente lo inconsciente y después pueden preguntarse bueno, qué tengo que hacer yo cómo me tengo que preparar para poder dedicarme a hacer consciente lo inconsciente en mis pacientes. Y a medida que vayan cambiando su noción del aparato anímico va a ir cambiando la forma en la cual el analista se desenvuelve o sea cuál es la tarea del analista y también qué es un analista como tal. Les pongo otro ejemplo. Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje eso ese pequeño cambio de definición en el aparato anímico le va a dar un efecto de cambio en cuál es la tarea del analista y por ende qué es un analista. Y Delgado lo tiene bastante claro. Entonces analiza dentro de la obra de Freud tres momentos con tres funciones. Me gustaría leerles un fragmento del texto porque vale mucho la pena. Miren. Les pido que presten en particular atención en lo esquemático del razonamiento. Esto es algo que a mí me sorprende. Dice Delgado Como se ha mencionado anteriormente en el capítulo 3 de Más allá del principio de placer Freud realiza una lectura retrospectiva sobre cuál ha sido la tarea del analista. Viendo hacia atrás cuál ha sido desde 1895 hasta 1920 la tarea del analista y cómo ha evolucionado. El primer tiempo es llamado el arte de la interpretación. Y se refiere al abordaje interpretativo tanto del inconsciente descriptivo como del inconsciente dinámico. Se trata de la época de la interpretación de los sueños y también de la anterior a ese texto. Entonces en el primer momento la importancia era la interpretación. La función central era la de interpretar sueños, lapsus, actos fallidos, lo que ustedes quieran. la analista lo interpreta y en ese sentido su función es la de interpretar. Ahora menciono el segundo momento. Ese sería un primer momento en Freud que el mismo Freud señala. Segundo momento. El segundo momento nombrado como aquel donde el objetivo central estaba situado en el levantamiento de las resistencias toma como referencia fundamental los escritos técnicos. Textos de 1912 y 1914 e implica la conceptualización de la regla de abstinencia. Ustedes tienen un pequeño movimiento. El primer analista en Freud cuya función era interpretar ahora muda en un tipo que a lo que se dedica es a levantar resistencias. A operar para que las resistencias se disuelvan y algo del material empieza a fluir. Es en ese contexto que surge la idea de la regla de abstinencia. Y ahí va la tercera. Con más allá del principio del placer ¿no? 1920 el famosísimo giro de 1920 con más allá del principio del placer donde se introduce el concepto de pulsión de muerte queda planteada la tercera tarea. A partir de las resistencias estructurales formalizadas en inhibición síntoma de angustia el problema económico del masoquismo y el yo y el ello se despliega en análisis terminable e interminable esta tercera tarea. Y ahí cita textual a Freud. ¿Ven cómo está realmente muy bien estructurado todos los puntos? Eso es algo que a mí en la forma me llamó la atención. Cito entonces Delgado citando a Freud. Dice sí. Así pues existe realmente una resistencia a la puesta en descubierto de las resistencias. Es como un doble ¿entienden? Una resistencia a levantar resistencias. Cuando ustedes empiezan a levantar resistencias en los pacientes eso genera más resistencia. Así pues existe realmente una resistencia a la puesta en descubierto de las resistencias y los mecanismos de defensa merecen realmente el nombre con el que se los designó al comienzo antes de ser investigados con precisión. Son resistencias no sólo contra el hacer conscientes los contenidos sino también contra el análisis en general y por ende contra la curación. Entonces ya en este tercer momento lo que ustedes tienen es abiertamente la hipótesis de la pulsión de muerte que es nadie se quiere curar. ¿Entienden? El padecimiento neurótico los trae al consultorio pero cuando ustedes empiezan a operar en la cura nadie quiere curarse. De ahí por ejemplo surge bueno la hipótesis de Freud ¿no? De ahí surge por ejemplo la idea de resistencia negativa ¿cómo es que se llama Freud? Reacción terapéutica negativa De ahí surge la idea de reacción terapéutica negativa ¿entienden? Entonces básicamente la hipótesis es hay una pulsión de muerte en cada uno de los pacientes que lo único que quiere hacer es seguir repitiendo y nosotros incansablemente interpretamos contra ella eliminamos resistencias pero finalmente Freud lo que termina diciendo es no sé muchachos no sé si se puede analizar de hecho en análisis terminable e interminable él plantea esta frase que después se hizo tan famosa de quizás el análisis es una de las tres cosas imposibles no se puede educar no se puede gobernar y no se puede analizar a eso me refiero con que es un planteamiento bastante pesimista pero más allá de eso vean cómo hay en el mismo autor tres momentos distintos sobre la función del analista que parten estrictamente de cómo consideran ustedes el aparato anímico si el aparato anímico es una energía que todo el tiempo quiere salir ustedes solamente tienen que interpretar si el aparato anímico es un elemento que todo el tiempo quiere salir pero al mismo tiempo tiene resistencias ustedes tienen que eliminar las resistencias si el aparato anímico es algo que todo el tiempo quiere salir pero intrínsecamente lo único que quiere es repetirse y repetirse y repetirse hasta el infinito no sabemos si tenemos mucho que hacer ahí ¿entienden? entonces está muy bueno lo que plantea Delgado en la introducción sobre tres momentos distintos en la obra del mismo autor donde plantea tres funciones distintas entonces bueno para cerrar esta pequeña presentación les comparto cuál es el objetivo general del texto y cuál es la hipótesis general ¿sí? porque esos dos argumentos atraviesan todo el desarrollo de la obra están planteados una y otra vez dichos de distintas formas pero pero se mantienen cito entonces textual por lo tanto el objetivo general de la tesis es porque es una tesis hecha el libro después pero es una tesis por lo tanto el objetivo general de esta tesis es delimitar el núcleo de problemas conceptuales que implica la formulación del obstáculo de los mecanismos de defensa en el advenimiento de nuevos analistas bueno delimitar el núcleo de problemas conceptuales que implica la formulación del obstáculo de los mecanismos de defensa en el advenimiento de nuevos analistas para traducirlo al cristiano clásico lo que va a analizar el tipo es qué tanto tienen que ver los mecanismos de defensa como un obstáculo para formarte como analista ¿sí? es decir en qué medida los mecanismos de defensa que no sean superados en tu análisis van a tener efectos después en tu práctica como psicoanalista ese es el objetivo del análisis de Freud no conocer el método ¿entienden? sino despojarte de un montón de cosas que te impiden claro que te impiden una escucha analítica que no sé muy bien que sea eso pero así está planteado por Freud entonces lo que quiere Delgado en este texto y creo que lo logra bastante bien por cierto es analizar los problemas conceptuales que establecen al mecanismo de defensa como un obstáculo como un obstáculo para ser psicoanalista básicamente eso y en cuanto a la hipótesis general hipótesis implica que él propone una respuesta a la pregunta ¿no? esta es su respuesta inicial a la pregunta uno en una tesis chunga sabe si la hipótesis fue inicial o vino después de la investigación pero supongamos que es una hipótesis inicial por lo menos la hipótesis que él determinó como hipótesis general es adquirir la aptitud de analista implica una operación respecto a los mecanismos de defensa y los puntos de fijación fundamento también del denominado estado general el advenimiento de un analista se produce necesariamente en dos tiempos debido al estatuto de los mecanismos de defensa y su relación con la angustia de castración y la resistencia estructural del hecho esa es su hipótesis general o sea para tener una aptitud de analista básicamente lo que hay que hacer es resolver el problema de los mecanismos defensivos y los puntos de fijación a esto me refiero porque es sumamente freudiano como les decía a lo largo de la obra coquetea un par de veces con Lacan un par de citas de Lacan pero el planteamiento es fundamentalmente freudiano lo cual le permite hacer algo que en psicoanálisis uno agradece bueno por lo menos yo agradezco que es la rigurosidad que es algo que generalmente no se ve y que para mí siempre es una sorpresa muy agradable encontrarse con el trabajo de un colega escrito con bastante rigurosidad entonces en términos generales con lo que yo me encontré es con un trabajo bastante bien hecho con el que quizás conceptualmente no estoy de acuerdo pero porque no soy freudiano pero probablemente si yo fuera freudiano pensaría que es un trabajo impecable el que está planteado ¿no? pero la forma en la cual está estructurado es genial y las conclusiones en las que arriba son francamente interesantísimas así que bueno no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo al respecto de lo que dije no sé si fui claro si se entendió ¿sí? ¿puedo darles un aplauso? vamos ¿pueden encontrar el libro en el podcast? ampliamente recomendable es una idea bastante hay ideas en psicoanálisis que se replican todo el tiempo con un poco de falacia de autoridad o sea cuando vos me preguntás a mí ¿por qué alguien se tiene que analizar para ser analista? y yo te contesto porque Freud dice eso es una falacia eso no es un argumento lógico por el cual alguien pueda responder tu duda y cuando te empezás a meter en el tema es complicado porque como decís que ese paso entre pasajero y piloto ¿en qué momento se daría? o sea ¿en qué años del análisis ya aprendí tanto sobre lo que se hace acá como para saltar a hacer lo que se hace acá? como son prácticas diametralmente distintas o sea el paciente dice todo lo que le venga a la mente el psicoanalista no por ejemplo ¿no? y un montón de detalles más que al fin y al cabo vuelven a decantar en el problema de siempre que creo que es el problema que se trabaja en el libro que es qué es un psicoanalista qué es el psicoanálisis qué es esta cosa que practicamos que nunca sabemos bien a bien realmente qué es pero quizás vale la pena preguntárselo el problema el psicoanálisis no es cuando hablamos entre entre colegas porque entre colegas están supuestas las cosas que se pueden decir y las que no las que se pueden preguntar y las que no el problema es cuando tu tía Martita te pregunta ¿a qué te dedicas? ese es el problema ¿no? porque o sea está el primo que es abogado está el primo que es oftalmólogo y vos hijo ¿a qué te dedicas? y yo soy psicoanalista ¿y eso qué sería? y ahí empezan los problemas porque la gente que viene de otros lugares habilita preguntas que entre nosotros son prohibidas como por ejemplo ¿qué es el psicoanálisis? ¿qué hace un psicoanalista? ¿por qué le cobramos a la gente? ¿cuál es la función que tenemos? ¿cuánto tiempo dura un tratamiento? bueno y podríamos seguir y seguir son preguntas que entre nosotros mismos a veces no hablan esa es la pregunta ¿por qué me cortan antes de tiempo? claro preguntas que entre nosotros están inhabilitadas porque como nadie sabe la respuesta no nos preguntamos entre nosotros para no incomodarnos porque cuando viene alguien de afuera te la preguntan con mucha obviedad como diciendo bueno yo sé que tu primo el panadero hace pan ¿no? tu otro primo el que es pediatra atiende niños pero de vos no entiendo muy bien qué es lo que haces y ahí la cosa se complica igual te parece que hasta que el psicoanalista tampoco tiene que ser psicoanalista no para nada para nada el título como decirlo es un poco polémico porque hablar de aquí psicoanalista como que alguien es muy apto exactamente y además de esto porque en realidad al momento de aquí es raro que el psicoanalista habló justamente de que no es la persona del analista pero es el deseo del analista entonces que nosotros en esta presencia vamos a ser el tipo de analista de su familia no que va a ser el deseo el deseo de analizar el deseo de interpretar pero eso tiene que ver con nosotros en realidad creo que lo bueno es eso de la actitud de su familia que es lo que había con la reina de la presidencia es que uno se tiene que abstener de hacer psicoanal para decir al paciente si está bien si está mal en realidad sienta que está bien si está mal o sea de ser paciente como es el motor de inscripción pero recuerdo que está bueno el título porque arranca si no por eso hoy mismo es provocador porque implica que hay gente que no lo cual me parece genial porque son cosas políticamente incorrectas que todos pensamos porque todos conocemos a un psicoanalista que uno dice ¿y este es psicoanalista? pero que es incorrecto decirlo o en la recomendación de paso ¿cómo? ¿cómo sería? cuando una recomendación o por ejemplo de la época de la que viene y a después de la que no conoce ¿cuál no responde nada? mirando la vista haciendo ¿a cuál lo vea? claro pero formalmente no lo podés decir o sea es lo que decía Fer es como políticamente incorrecto ¿qué significaría aptitud? ¿que hay gente que sí y gente que no? exactamente ahora ahora claro y eso es valiosísimo exacto y para mí que son las frases que siempre escuchamos además pero bueno está la pregunta alguna condición de posibilidad y lo preguntaba como no porque yo no soy pero como eso se resuelve imagino que esa pregunta de alguna manera se responde a una manera explícita en la independencia de la institución y la institución exactamente pero es buenísimo esto que decís ¿por qué? porque igualmente implícitamente hay categorías no todo el mundo puede pero es pero es es de mal gusto decirlo entonces es un problema típicamente psicoanalítico ¿entienden? o sea todos lo pensamos pero nadie lo dice así opera realmente la represión yo creo que el gran mérito de este planteamiento es sacarlo a la luz y proponerlo y decir bueno vamos a analizar teóricamente este problema porque la otra es respondernos con las frases hechas un psicoanalista es el que se autoriza a sí mismo sí claro pero con esa cuestión ¿no? o un psicoanalista es el que lleva muchísimo tiempo en el diván sí pero yo tengo un montón de pacientes que en realidad no se dedican a psicoanalisis y no van a ser psicoanalistas nunca aunque llevan 10 años analizándose entonces ¿y cómo hay pacientes que se analizan a los psicoanalíticos sí pero por eso pero en el sentido de que no por analizarse van a ser analistas un día pero me parece que el mérito de esto es como vos decís poner la pregunta sobre la mesa trabajarla teóricamente más allá de que las conclusiones a las que lleguemos estemos de acuerdo o no el puro hecho de plantear un título como este me parece genial bueno muchas gracias a todos un título un título un título ¡Suscríbete!